¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani, bienvenidos al canal Más Dulce. Este es un video muy especial porque les voy a presentar a esta bolita de pelos que se llama Puka. Es una maltecita, tiene un mesecito apenas y por eso le vamos a hacer esta capita porque es invierno, hace fío, pero todavía es una cachorrita y va a seguir creciendo, así que no le doy caso a comprarle ropita. Y por eso le hice esta capita que de verdad está bien fácil, se van a tardar 5 minutos en hacerla y bueno, sirve para cualquier raza y tamaño de perrito, así que vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que tienen que hacer es tomar una cinta métrica y medir la pancita de su mascota. Ese va a ser el diámetro del círculo que vamos a recortar. Lo más importante del círculo es que recortemos una tela que no se deshilache. Estoy usando tela polar, pero hay algunas otras telas que no se deshilachan y son calientitas como el fieltro. Acomodamos la tela sobre nuestro perrito, doblamos la parte de arriba para hacer una especie de cuellito y marcamos donde van sus patitas. Una de un lado y obviamente la otra marca de la otra patita, de esta manera. Ahora vamos a tomar unas tijeras y vamos a recortar un circulito donde hicimos la marca en donde va su patita. Para que los dos huequitos queden a la misma altura, vamos a doblar la tela y ahí vamos a marcar el circulito para recortarlo. Ya que tenemos los dos circulitos recortados, vamos a coser dos listones de cada lado. De esta manera lo podremos atar al cuello de nuestra mascota. Así que tomamos hilo y aguja y damos unas cuantas puntadas. Y acomodamos el segundo tramo del listón del otro lado. Y de nuevo damos unas cuantas puntadas para que no se nos safe. Doblen el cuellito hacia atrás y sigan cosiendo. Den unas cuantas puntadas para que no se deshaga el doblez. Y así de fácil terminamos. Ahora solamente tenemos que ponérselo a nuestra mascota. Metan su patita izquierda en el agujerito del lado izquierdo de la capita. Buca es muy juguetona y créanme que no se dejaba. Y obviamente ponemos su patita derecha en el otro agujerito. Acomodamos un poquito el cuellito y al final solamente tenemos que atar el listón al frente. Solamente tienen que tener cuidado de no apretar demasiado el moño. Y adivinen que haciendo un círculo y siguiendo el mismo procedimiento pueden hacerse una capita para ustedes. Aquí la tengo y si se fijan es solo un círculo gigante con dos agujeritos. Que es en donde van mis brazos y es como una especie de chaleco. Solo nos lo acomodamos así. Y así es como queda esta capita. La verdad es que como vieron está muy muy fácil y está súper calientita. No tiembla para nada y eso que está haciendo un poquito de frío. Y bueno yo les quería pedir un favor y eso es que no compren y regalen animalitos en esta temporada de Navidad y Día de Reyes y todo eso. Porque muchas veces esos animalitos como cachorritos o gatitos terminan en la calle después de que ya no son cachorritos. Entonces un cachorro o un gatito no es un juguete. Son seres vivos y son una responsabilidad a largo plazo. Y hay que pensar muy bien antes de adquirir uno. Y saber si vamos a tener el tiempo y toda la responsabilidad para darle la calidad de vida que se merece porque es un ser vivo. Así que nada, ya saben, suscríbanse a este canal, denle me gusta, me pueden seguir por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.